como que son sapillos se miran pero es un pululito esto es la carnada que vamos a poner para la siembra ahorita a ver que agarramos ojalá caigan ahí unos cuantos pescaditos bueno aquí vamos ya para adentro del mar yo digo que crees que le pegamos pues no sé ahí te voy a probar pero es la primera vez que pescamos con eso yo digo que ojalá no le peguemos porque si no pobre pululito van cuerdas ahí espera tú voy a traer agua bueno ahorita ya estamos aquí amigos ya para ingresar ahí al mar de magrita dé mole dé mole esta dura pues si entonces aquí estamos para hacer la entrada al mar para saber como los vas tirando la siembra lo que usted quería iba a tirar la siembra si pues ya sueño hecho realidad bueno no todavía no porque aquí ahorita tengo le pesan lo que gole aquí en el mar pero ya pues ojalá allí pues ya vamos a estar allá tirando la siembra ojalá que cambie la caña allí si la voy a poner aquí porque para que no me golpeen mucho pues aquí estamos ya listos para ir a tirar la siembra bueno vamos con todos los poderes vamos con todos los poderes al cien al cien al cien o si o si o si dijo chileo o si así que vamos con todos ahí está la ingresada monte sirena monte sirena ahí se sienta ahí se sienta al centro al centro ahí ahí calita bueno pues como pueden ver amigos aquí estamos haciendo ya la entrada al mar ahí va capitán churella señor puro y aquí nariz de guara tope la marinillo voy sirena voy sirena voy sirena ingresando ir a tirar la siembra ingresando ir a tirar la siembra ingresando ir a tirar la siembra ¡Gracias! ¡Uf! 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 ¡Fale contra! ¡Uf! 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 Algo está un poco feo en entrar y la ola se va a caer. ¡Ah! Bonitas olitas que caen ahí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Irra contra! ¡Uf! 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 ¡Mamána! 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 Aquí andamos campeando Pues no quiere dejar entrar el mar ¿Quiere dejar entrar entrar? ¡Dónde está! Tengo que dejar entrar ¡Mamána! 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 y 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 bueno ahorita vamos a tirar las simbras aquí lo que hace es para que los abunden dale a la cámara para girar o que haga un pedazo o si o si o si bueno señores como pueden observar ahorita aquí vamos a comenzar para ir tirando la simbra y se apagó sirena sirena se apagó no estamos 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 de regreso para ver si se va a dar y 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